Somos una Yeneco y somos dos hermanos panaderos, aficionados, encantados y enamorados de este oficio, tercera generación y nada, todos los días aquí elaboramos nuestros panes lo más artesanal y saludablemente posible y os invitamos a entrar. Que pasen, ¿no? Eso es. ¡Venga, órrela! ¡Venga, va! Me mandaron una selección de pan, de panetón y de pastas en Navidad que estaban... A mí también me llegó, muchas gracias chicos. ¡Qué picocha! Se agradece mogollón que le mandéis todo a Gaby, a mí nada. Vamos a hacer el pan fougas, ¿vale? Que es clásico, es de la provincia francesa, pero que viene del antiguo, de Roma, ¿no? Que se utilizaba, que es un pan plano, que se utilizaba para, pues un poco como termómetro para ver cuál es la temperatura del horno, si está lista para cocinar o... En este caso es agajo asado y olivas, pero bueno, hay una imaginación al poder, puedes meterle cualquier ingrediente y es un pan que va a quedar bien, mate, con cualquier combinación. Empezamos con la harina, tenemos trigo y un 20% de centeno. Añadimos la sal, la masa madre y empezamos con el dedito. Nosotros cada día de la semana elaboramos una especialidad y su día, el día de la fuga, serían los sábados. Ahora le hemos hecho una primera mezcla, la vamos a dejar reposar un poquito, ¿vale? Y al de unos 10-15 minutos volvemos donde ella. Ya ella en ese tiempo se habrá autoamasado ya solita. Esta es la masa que hemos dejado pues una media horita así reposando, ya tiene un poquito más de estructura, un pelín más de gluten. Y ahora pues integraremos los ingredientes, la aceituna negra y el ajo. El ajo está estofado en el horno para que se pueda impregnar, integrar bien todo en toda la masa. ¡Qué rico! Y luego esto lleva una fermentación de unas 18-24 horas. La esencia de nuestros panes es que queremos que sean, sí, panes ricos, pero sobre todo saludables. Y eso se consigue con una buena masa madre y una fermentación larga. Pues ya sabes que la fermentación lenta, la de masa madre, hace que el pan sea también más digerible. Fácil es la digestión del pan y elimina antinutrientes. Bueno, ya hemos dejado reposar la masa durante 24 horas y ese es el resultado, ¿vale? Ya lo veis ya mucho más esponjoso, mucho más apetecible. Pues este pan llevamos haciendo dos años. Es de... Pues hoy en día, antes había mucho secretismo entre los panaderos, pues ahora afortunadamente hay mucho compañerismo entre los panaderos y al final el que yo ayudar a otro panadero a hacer buen pan es que la gente demande buen pan. Entonces esto es de un compañero nuestro de Barcelona que nos dio la receta y llevamos haciéndola dos añitos, el pan de Fougas. Bueno, están aquí ya las piezas de Fougas, ya está en el puntito para meter al horno fuerte. Y haciéndole ese corte, esa quedaba así, ¿eh? Fíjate. A ver, le abre. Sacamos y ahora ya en caliente le damos un porchazo de aceite. Un porchacito. Este es nuestro pan de Fougas de ajo y aceitunas negras. Prácticamente se come solo, pero bueno, si lo queréis, se acompaña con una cervecita, con un quesito. Si solo está buenísimo. Lo he dejado para ellos, que a ver con quién los rellenan. Que vengan a buscarlo. También es verdad. Pues nada, ya sabéis dónde estamos, para la próxima vez también y sorprendernos con algo guay, ¿eh?